Buenas noches y buenos días, según el hemisferio. Hola, queridos amigos internautas de Kabbalah Mashiach y queridos amigos presenciales de Kabbalah Mashiach. Hoy, 23 de febrero de 2020, vamos a hacer la clase número 21 sobre las joyas de la sabiduría de Metatron, en la Fundación Yigiel Foundation. Y antes de empezar, pues como de costumbre os doy la palabra para que hagáis las preguntas que tengáis y luego empezaremos la clase. La pregunta es sobre unos pasajes que he leído en el Soar. Ahí, en un lado se habla de la creación de los cielos y la tierra. Y en otro versículo se habla, hizo la tierra y los cielos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que la comunicación se hace del alma hacia el cuerpo y también del cuerpo hacia el alma. En los cielos está el alma, que es la conciencia, la tierra es nuestro cuerpo y la comunicación es bilateral. Comunicamos con el Creador con nuestras meditaciones y nuestras oraciones y él devuelve la comunicación con los eventos que nos ocurren. ¿Más preguntas? ¿Has hablado de, creo, hace dos semanas en una clase sobre la destrucción del templo cuando se exilia la Shekinah? Y has hablado de la culpa de eso, pero ¿me puedes decir otra vez quién tiene la culpa por la destrucción del templo? La culpa de la destrucción del templo la tenemos nosotros, con el Sinat Jinam, el odio gratuito. Nosotros creamos nuestros enemigos. Eso es muy sencillo. Nosotros proyectamos lo que nos pasa, tanto bueno como malo. Más preguntas. ¿Cómo es que si teníamos, cuando teníamos el templo y que eso nos protegía de todas las agresiones, no había divorcios, no había guerras, no había nada, ni abortos, nada malo, ¿cómo es que teniendo el templo hemos podido hacer Sinat Jinam, es decir, odio gratuito? Porque cuando lo tenemos todo, las fuerzas del mal nos injertan un pensamiento peligrosísimo, que es, quiero más. Y en el quiero más, ahí es donde caemos. Si no sabemos conformarnos con lo que tenemos, cuando lo tenemos todo y empezamos a decir, quiero más, ahí empiezan las celos, las envidias y el odio gratuito. Y ese pensamiento viene del cosmos para precisamente hacernos tropezar. Había una manera de parar de forma automática el karma, que era con los tres veces K2. ¿Con él? Con tres veces K2. No, eso no es para parar el karma, eso es para que en un momento dado generemos un temblor en un mundo cósmico para inyectar unos nombres de Dios o unos hidushim que puedan los sadikim intervenir en nuestra vida, pero eso no genera todo el karma, eso es una situación momentánea. Todo el karma veremos luego cómo se hace. Espero que en esta clase. ¿Más preguntas? ¿Cuál es la diferencia entre querer más y hacer las meditaciones para bajar más abundancia? Bien, se puede siempre querer más espiritualidad, eso es lícito. Pero querer más de los demás para abusar de ellos, eso no es lícito. Más preguntas. La pregunta es sobre el Mesías. Yo había entendido que se espera un Mesías, uno. Y he leído que hay un segundo Mesías no revelado de la casa de José. ¿Eso? ¿Qué es eso? El Mesías Ben-Yosef nos cuenta Ramjal, Rabi Moshe, Hayim Luzdato. Es una revelación de secretos que están recogidos en lo que se llama Shivim Tikunim, 70 reparaciones del alma del mundo, cuyas clases ya hemos dado. Es un nivel de secretos aportado al mundo. Y luego Mashiach Ben David es otro nivel de secretos de mayor nivel para la redención final del mundo. Son dos niveles de aportación de secretos que bajan del cielo a esta tierra. Eso es. Más. Pregunta de alumnos e internautas. Dice, en la última clase de las joyas de la sabiduría de Metatrón, la clase 20, se menciona que podemos modificar nuestro destino dándole instrucciones a los astros y que no se debe acudir a divinos, pitonisas, cartas, etc. En cambio, en varias clases anteriores del Zohar, se menciona en repetidas ocasiones que lo que nos va a pasar, nos va a pasar. Y que sentarse a observar tu vida ya es un nivel elevado de conciencia. Por ejemplo, en Niketz, la clase 56, se dice textualmente, El libre albedrío es un regalo, es la libertad de pensar lo que tú quieres, cuando te ocurre un acontecimiento que ya está establecido por el Tikún. El acontecimiento va a ocurrir. Lo que tú vas a pensar cuando ocurra, eso es tuyo. Ese pensamiento es lo que te da la impresión de no ser un robot de Dios ni de los astros. En Bayakel 113 se dice textualmente, El libre albedrío no es lo que haces, sino lo que piensas cuando te ocurre algo. Entonces, las dudas que surgen son las siguientes. ¿Cómo se unen estas afirmaciones? ¿Es posible cambiar totalmente nuestro destino o nuestro Tikún? ¿Y cómo funciona? ¿Acaso nos movemos de línea de tiempo? ¿Habéis comprendido la pregunta? Porque es un poquito larga. Por un lado, decimos que el libre albedrío no es lo que nos ocurre, es lo que pensamos cuando nos ocurre. Y por otro lado, estamos enseñando a cambiar nuestro destino. Entonces, parece que son dos cosas contradictorias. ¿Cómo se resuelve esta dicotomía? Entonces, la sabiduría de la Kabbalah dice Cuando hay una contradicción, hay que subir en los niveles de secretos. El secreto, cuanto más profundo, más fácil es resolver una contradicción. Por ejemplo, en el nivel divino no hay contradicciones. ¿Por qué? Porque el nivel de secretos que hay en el nivel divino resuelve todas las contradicciones. Las contradicciones son percepciones de nuestra lógica luchando con nuestra intuición. Ahora, es verdad que hemos dicho, y eso lo hemos recuperado de Ram Ha, Rabi Moshe Haim Luzato, que el libre albedrío es lo que uno piensa cuando las cosas te ocurren. Pero también estoy enseñando a modificar un tikkun. Entonces, os voy a decir cómo se resuelve esto. En el que hacer diario nos pasan cosas y según lo que nos está pasando, pues lo percibimos de una manera o de otra. Eso es libre. Pero a veces queremos cambiar completamente un destino y entonces preguntamos ¿y cómo se hace eso? Más allá de nuestro libre albedrío. Entonces tenemos que remontar a nuestro patriarca Abraham Avinu. Abraham Avinu, que era un gran astrólogo, le llamaban Baal a Shamaim. Es decir, el ¿cómo se dice? El que recibe en su casa. El estoy buscando la palabra. El anfitrión. El anfitrión de los cielos. ¿Por qué? Porque conocía muy bien los cielos. Y había visto en los cielos que él no podía tener hijos. La compatibilidad que tenía con su mujer era estéril. ¿Y qué le dice Dios? Sal de la casa de tu padre y sal del país que te vio nacer. Pero en realidad, cuando le dijo sal del país que te vio nacer, él ya había salido. Entonces hay una contradicción. ¿Cómo te está diciendo sal de allí si tú ya habías salido? Pero en realidad no estaba diciendo eso. Estaba diciendo sal del nivel de conciencia y deja de ser tú. Tienes que ser otro. Y la manera de ser otro es cambiar el nombre. Pasó de llamarse Abraham a llamarse Abraham. Luego Abraham ya no es Abraham. Y la casa de su padre, que era una casa de idolatría, el cambio de conciencia empezó a conocer a Dios como monoteísta. Entonces, cuando tú cambias de lugar de residencia, cambias de conciencia y cambias de nombre, ya no eres el de antes. Luego el karma era bueno para el de antes, pero ya no es bueno para el de después, que se llama de otra manera, que no vive en el mismo sitio y que ya no tiene el mismo nivel de conciencia. Entonces, si yo digo Albert Gozlan de ayer ya no es el Albert Gozlan de hoy, el karma de Albert Gozlan de ayer ya no me vale para hoy. ¿Por qué? Porque yo ya no soy el de ayer, yo soy otro. He cambiado de nombre, he cambiado de casa, he cambiado de todo. Entonces, sí que es verdad que si no cambias de nombre y no cambias de casa y no dejas de ser el que eres, pues el libre albedrío está en lo que vas a pensar y sentir. Pero si empezamos a estudiar la Kabbalah en su profundidad, dejamos de ser el que éramos antes. Entonces, hay un nuevo destino para el nuevo ser. Quiere decir que el ser de antes espiritualmente murió y el ser de ahora que es de un nivel superior ha nacido un ser nuevo. Un ser nuevo, un destino nuevo. Fin de la explicación. A ver, a ver. Ahora todos van a querer cambiar el nombre. Claro, la pregunta es obligada. ¿Cómo sabes cuál es ese nuevo yo? O sea, ¿cómo elegir adecuadamente ese nuevo yo para que te traiga un destino mejor y no peor? Pues para eso necesitas conocer un Kabbalista que conozca la numerología de los nombres y en principio la combinación de numerología en nombres de hombre con mujer? Por ejemplo, hay matrimonios cuya combinación de nombres puede dar que Dios no quiera o perder un hijo o un divorcio o una enfermedad grave o una muerte o felicidad en todo y gran riqueza. Y si esa combinación de nombres no da lo que tiene que dar se añade un nombre o se quita un nombre o se añade una letra para que la combinación de nombres da de felicidad total. Al fin y al cabo todo es vibración. Entonces al cambiar de nombre cambia nuestra vibración y al cambiar nuestra vibración cambia nuestra manera de recibir las radiaciones cósmicas. Dime, hay una pregunta ahí a lo lejos. Eso necesitas un Kabbalista que sepa calcular los nombres y sus valores. Mi pregunta surge de que un alma antes de bajar a este mundo al final elige su papá y elige su mamá. Y entonces ellos en el momento de darle el nombre a ese niño son profetas, ¿no? Los padres son profetas. Pero ¿cómo ir en contra de algo que es muy grande? Porque hemos venido a este mundo para evolucionar. En el momento de nacer nos dan un nivel de evolución. Pero como nos pongamos a estudiar la Kabbalah y el Zohar nuestro nuevo padre y nuestra nueva madre es el nuevo padre es la Torah y la nueva madre es el Shabbat. Y esa Torah y ese Shabbat nos da un nuevo nombre. Así que hemos cambiado de papá y de mamá energéticamente hablando. Genéticamente siguen siendo los mismos. Y entonces sí que podemos cambiar de nombre. De hecho ya le ocurrió a Abraham Avinu. Abraham Avinu dejó de tener un padre idólatra porque su nuevo padre fue a Kadosh Barujú. Hizo alianza con su nuevo padre con la Brit Mila, con la circuncisión. Y dejó de llamarse como le llamó su padre Abraham y empezó a llamarse Abraham y Sarai se llamó Sara. Y en cuanto cambias el nombre cambia el destino, cambia la vibración. Pero bueno, eso ya son medidas extremas pero que son posibles para cambiar destinos. Sobre todo cuando un destino es muy caótico. Por ejemplo, una persona que se va a morir pues los sabios vienen y le llaman Hayim que es vida y le cambian el nombre. ¿Por qué? Para alargarle la vida con una nueva vibración. Eso es conocido. Se acaban las preguntas. Muy bien. Bien, en la clase anterior empezamos a hablar del nombre de catorce letras que era Yud He Vav He abierto dos veces. Nos daba Yud Vav Dalet Vav Yud Vav Dalet Lamed Tab E Yud Yud Vav Dalet y dijimos que esto era la mano derecha de Dios y yo añado ahora en la clase de hoy que ese nombre lo tenía controlado Adama Rishon el primer hombre que vivía en el jardín del Edén no en esta dimensión corporal y es lo que le daba la fuerza de ver de una punta a la otra del universo que esto es un código que quiere decir que él no dependía de la influencia astral y que podía cambiar las leyes del universo eso es lo que quiere decir que podía ver de una punta a la otra del universo conocía todos los secretos de la creación y al conocer los secretos de la creación sabía alterar las leyes naturales y luego este libro el libro de Hanog nos explica lo que es el reinado celeste en la tierra qué es el reinado celeste en la tierra es decir que si nosotros hacemos bajar a Carlos Barujú en este mundo pues entonces en vez de tener un reinado demoníaco en esta tierra vamos a hacer un reinado celeste pero eso es también un código pues el reinado celeste en la tierra es un festín es un banquete pero a lo grande de qué tipo de comida estamos hablando de qué comida estamos hablando de una comida espiritual es decir de poder comer con el Mashiach que nos va a revelar secretos que viene del Olamabá del mundo venidero trayéndolos de la dimensión del Olamabá al Olamazea a este mundo y eso qué ocurre cuando hacemos eso hay un estado de alegría constante perenne inalterable cuando el alma come los secretos del Mashiach el alma se pone en una situación alegre continua y está en estado de fiesta continua en estado de plenitud continua no tiene duda no tiene dolor no tiene sufrimiento no tiene nada y es lo que se llama el festín de los justos con el Mashiach ¿por qué llaman los justos? porque hemos visto que los justos son los que estudian el Zohar Akadosh y el Mashiach ¿quién es? el que descodifica todos estos secretos del cielo y los trae a la tierra y entonces eso dicen que es la mesa de las delicias del jardín del Edén así que el fin último de la creación del hombre y de la mujer en este mundo su propósito es pasar de lo que hemos visto en la prehistoria donde era pura supervivencia luego pasamos a otra oleada de vida que era pues las emociones y el ser héroes en las batallas luego pasamos a la revolución industrial y al intelecto y del intelecto empezamos a dar un salto hacia el mundo espiritual y del mundo espiritual damos un salto al festín y cuando el ser humano empiece a alimentarse de ese festín se acabó todo dolor en la tierra y eso lo vamos a ver porque hay una razón por la cual el conocer estos secretos en la tierra que vienen de ese otro mundo genera felicidad total en el ser humano hay que ver por qué mecanismo eso todavía no lo revelo hasta más tarde entonces en en Isaías 60 versículo 3 dice las naciones andarán con tu luz todas las naciones reconocerán al Mashiach y reconocerán la verdad de la Kabbalah judía y esto qué quiere decir y los reyes verán el estallido de luz de su como se dice su alba cuando el rey Mashiach viene para Israel baja con él Mijael y Gabriel él no viene solo viene con el arcángel Mijael y con el arcángel Gabriel viene con el príncipe de todos los ejércitos celestes y estos dos grandes arcángeles harán la guerra a los malvados qué es lo que se llama malvado se llama malvado al ignorante una persona que es sabia no puede ser malvada para ser malvado hay que tener mucha ignorancia de las leyes del cielo y quien llevará esta guerra contra los ignorantes lo llevará Metatrón que estará con el Mashiach y el Mashiach vendrá acompañado del gran nombre de Dios de su tetragrama Yud Kevavke entonces dice el libro de Hanog que el Mashiach lleva su nombre de carne y hueso de carne y hueso y tiene una contrapartida angélica que es Metatrón hemos visto ya un ser en el en la historia de la Torah que es mitad hombre mitad ángel ¿quién era? un hombre que fue mitad hombre mitad ángel ¿sabéis quién? no el dián el dián el dián el dián pasó de hombre a ángel pero viviendo en la tierra mitad hombre mitad ángel también Hanog pasó de hombre a ángel pero hablo estando en la tierra era ya las dos cosas a la vez es Moshe Rabbenu Moshe Rabbenu era mitad hombre mitad ángel la prueba es que en la zarza ardiente pudo ponerse de frente a Kalos Barujú bueno pues el Mashiach también es mitad hombre mitad ángel su parte mitad hombre es de carne y hueso su parte mitad ángel es Metatrón que le habita mitad hombre mitad ángel en un solo hombre en un solo ser y para que no haya dudas hay que definir correctamente las cosas Metatrón es el jefe de los sarim de los príncipes celestes que son las almas de las estrellas las cuales hemos visto en la clase anterior que fue que fue secuestrada pero a Kalos Barujú él es el jefe de todas las almas que hay en la creación también es el jefe de todos los tzadikim que están encarnados en estrellas porque la cabalá nos explica que uno de los premios que se les da a los tzadikim a los justos que han estudiado los secretos del cielo es que cuando se desencarnan como seres humanos es decir cuando mueren se reencarnan en un nuevo cuerpo que es una estrella y esa estrella es un sol que está rodeado de planetas y de lunas y de todo lo todo lo que tiene una constelación entonces dice que Dios es el jefe de los eloquim si Dios es el jefe de los eloquim la Torah dice Bereshit Bará eloquim dice Bereshit creó eloquim o sea la Torah empieza por la palabra eloquim y hemos visto que eloquim son las leyes naturales pero ¿quién es el jefe de las leyes naturales? Yudke Vavke porque luego dice Bereshit Bará eloquim ed ha shamaym veet haares las iniciales son Alef Je Vavje y Alef Je Vavje es el nombre de Dios del Da'at de la capacidad de comprender tenéis que saber que eloquim son las leyes naturales y el jefe de las leyes naturales es Yudke Vavke y ¿quién es el pequeño Yudke Vavke que dirige las leyes naturales? Es Metatron ahora hemos visto que había un santuario en la tierra y un santuario celeste es decir un templo abajo y un templo arriba pues igual que había un Kohengadol abajo hay un Kohengadol arriba ¿quién es el Kohengadol del templo celeste? ¿quién es el Kohengadol del templo celeste? es Metatron Metatron no sólo es el pequeño Yudke Vavke como hemos visto al principio pero también es el sumo sacerdote del templo celeste Imagináis Metatron encarnado en el Mashiach el Mashiach se transforma en Kohengadol del templo de arriba ¿y cuál es lo que podía hacer el Kohengadol que no podían hacer los otros kuanín lo que hacía el sumo sacerdote? Podía cruzar la cortina y entrar en el Kodesha Kodashin el santo santorum ¿qué es el Kodesha Kodashin? es un mundo donde rigen otras leyes porque ahí se podía encender el día de Yom Kippur ahí se podía tener estatuas de oro allí habían unas leyes que no rigen en el mundo físico en el mundo físico en Yom Kippur no se enciende luz no se puede tener ninguna representación física y menos oro porque el oro representa el rigor cuando la plata representa la misericordia y sin embargo en el Kodesha Kodashin los querubines que estaban encima del arca eran de oro es decir que todo lo que podía suponer ser rigor en la tierra en el Kodesha Kodashin no era rigor era misericordia es decir son leyes totalmente diferentes en el Kodesha Kodashin que en este mundo y Metatron era el que podía entrar en el Kodesha Kodashin del templo celeste lo que quiere decir que una vez encarnado en el Mashiach el Mashiach se encarna es encarnado por Metatron y le da el poder de entrar del otro lado de la cortina pero como el templo somos nosotros y me haréis un templo habitaré en ellos somos nosotros el templo ¿cuál es la parte que está del otro lado de la cortina? ahí donde solo el Mashiach puede entrar es un nivel de secreto que puede modificar todas las leyes naturales y todo lo que está pasando en este mundo porque es capaz de darle la vuelta a todos los preceptos pero dentro de la cortina no fuera de la cortina ¿qué hacía Metatron en el Kodesha Kodashin es decir el Santo Santorum del templo celeste? hacía sacrificios si bien aquí abajo en el templo en el templo de Salomón se hacían sacrificios arriba se hacían sacrificios entonces si aquí se sacrificaban animales por ejemplo un toro empezamos a descodificar porque ¿cuál es la imagen del sacrificio? la imagen del sacrificio es que se hace correr la sangre del animal luego se quema y sale humo blanco y pasamos del rojo que es la sangre al humo blanco es decir pasa del rigor a la misericordia entonces todo lo que se llama sacrificio animal es sacrificar las malas virtudes que uno tiene las malas cualidades que uno tiene dentro de sí para quitar el rigor y transformarse en misericordioso entonces ya está descodificado no es que estábamos cortando cuellos animales no, no, no era eso pues entonces lo que hace Metatrón en el santo santónum del templo celeste hace sacrificios del tzadikim pero es que el tzadik no tiene cuerpo porque son tzadikim que ya no son de este mundo ¿cómo puedes sacrificar tú un tzadik? entonces hay un código pero no es sacrificio es corban corban es acercarse ¿sí? ¿cómo? ¿cómo le sacrifica? enviándolo a la tierra ¿le envía a la tierra? ¿y? ¿y qué hace con él? le ha dado una misión le ha dado un cuerpo más le envía le envía situaciones que le generan una emoción muy fuerte a la hora de rezar para transformar el rigor de la tierra en humo blanco es decir en misericordia luego todos los sufrimientos de la santo santónum son para que sus oraciones transformen el rigor de los seres humanos en misericordia ese es el trabajo de Metatron hay que liberarlos antes hay que liberarlos antes ¿a quién? a los edikin están liberados ¿cómo que no están liberados? a ver pregunta a ver hemos dicho que los edikin cuando se mueren su alma se transforma en una estrella pero están al mismo tiempo están atrapados por el por el no, no no están en nuestra constelación no están en nuestro sistema otro sistema astral sí entonces los trae a la tierra ¿no? y les genera situaciones de angustia pero en realidad no de ellos porque está escrito que Akadosh Baruj Hu antes de que haya un decreto duro contra el ser humano envía a los sadikin un don profético para que vean lo que podría ocurrir para que ellos inmediatamente le den la vuelta a la situación y revoquen el decreto esos sadikin cuando ven un peligro en la humanidad inmediatamente se ponen a ayunar se ponen a rezar se ponen a meditar empiezan a hacer yihudim enseñan y empiezan a generar tal nivel de bondad en el universo y cierran las fisuras que el decreto malo que iba a venir no aparece dime preguntas perdón podrías repetir el versículo de isaías que habías dicho antes el versículo es el 60 versículo 3 capítulo 60 versículo 3 muy bien más tengo preguntas de un internauta pero no sé si valen ahora o después dice dice que a ver cuál es el sod que representa en la parasha mishpatim de la palabra juez es decir los tres jueces que hay en el beddin a nivel de sod qué representa pues tienes a mishael gabriel y uriel ahí está más preguntas yo no entiendo por qué tiene que sacrificar entre comillas vale metatrón a los tzadikim digamos para que en su oración genere tal emoción lo que hemos hablado cuando hay potenciadores de meditación el sacrificio es un código no es un sacrificio no es un sacrificio es un código lo que llaman sacrificio es le generan un una emoción por algo que puede ocurrir a la humanidad y como los tzadikim se preocupan mucho por la humanidad Dios les manda vamos o metatrón por orden de Dios les manda a los profetas o a los tzadikim les manda un aviso de lo que podría ocurrir y ellos enseguida se movilizan para cambiar ese destino para cerrar las fisuras o para crear una bondad que viene a hacer una contraparte contra la maldad como materia y antimateria entonces desaparece ese decreto la palabra sacrificio es un código no no es que les hace pero es solo entonces es solo un aviso no es que le manda pruebas a su vida no 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 es un aviso pero para ellos es una prueba porque en cuanto un tzadik ve que la humanidad está en peligro para ellos es un drama tremendo así lo ven pero está todo codificado lo que llaman sacrificios no son sacrificios hay que saber leer entre las líneas bien porque dicen porque dicen que son sacrificios de fuego lo que llaman sacrificios de fuego el fuego representa toda la espiritualidad son sacrificios de espiritualidad para volver a poner en orden todo ese todo ese hielo de frío lo que llaman frío car todo ese hielo de frío es decir todas las fisuras hechas por el frío y el frío normalmente ya sabemos lo que es es el zera levatala claro porque el zera el zera normalmente es caliente cuando sale fuera de su sitio se enfría entonces metatrón se transforma en el abogado en el cielo del pueblo de Israel entonces ahora vamos a ver cómo funciona cuando rezamos quien recupera las oraciones es sandalfón él confecciona todas esas oraciones como una corona encima de la cabeza de Akkadosh Barjú que es también una una metáfora y en ese momento se activa el nombre Akkadrielya yudkevazkeh y quien quien reveló la Torah a Moshe y no solo la Torah que tenemos sino todos los secretos de la Torah fue metatrón pero por qué porque Dios le dio permiso a metatrón de desvelar todos los secretos de la Torah por eso dice que el bastón de Moshe era metatrón luego metatrón es la Vav y fue el custodio de las bendiciones de Isaac a Yaacov que guardó Yaacov para el Mashiach eso ya lo hemos visto luego metatrón su gran gran función es ser mediador entre Dios y el hombre es decir hay un gran mediador entre lo que está pasando en la tierra y el creador ese es metatrón y él es encargado de los asuntos de los seres humanos en este mundo luego Sandalfón recupera las oraciones se las pasa a Mijael y a Anafiel y Mijael y a Anafiel se las da al creador así que el esquema es ser humano hace sus oraciones y sus meditaciones las recoge Sandalfón se las pasa a Anafiel y a Mijael que se las pasa a Metatrón y Metatrón a Kadosbroj y luego cuando leemos el Sefer Torah y eso hay que escucharlo los Shabbatot los lunes y jueves eso nos da el poder de estabilizar el mundo porque el mundo se desestabiliza rápidamente con las actuaciones de las naciones quería contaros un secreto muy importante voy a ver si me salto todo esto para explicaros el secreto tenéis que saber que hay dos tipos de Biblia está la Biblia literal ¿quién lee la Biblia literal? todas las naciones no saben leer más allá que el sentido literal y está la Biblia descodificada con los secretos del cielo que se llama la Kabbalah ¿quién la estudia? los kabbalistas bien ¿quién somete a quién? ¿los secretos del cielo someten el sentido literal o el sentido literal somete el secreto del cielo? yo hago una pregunta ¿quién somete a quién? ¿es superior los sodot los secretos del cielo al pshat al sentido literal o es superior el sentido literal al sod ¿quién me contesta? bien si las naciones están con el pshat e Israel está con el sod ¿quién somete a quién? Israel las naciones Israel las naciones pero como lo que está ocurriendo ahora es al revés ¿qué es lo que quiere decir? que no estudiamos el sod que no estudiamos el sod claro estamos todos con el pshat ¿cuál es la diferencia entre antes de que llegue el Mashiach y después de que llegue el Mashiach solo hay una sola cosa que va a cambiar el respeto de las naciones por Israel de todas las naciones por Israel pero eso es solo un reflejo de que el pshat tenga respeto por el sod luego mientras estudiamos solo Talmud y olvidemos la Kabbalah mientras estudiamos solo el sentido literal y nos olvidemos de los secretos de la Torah entonces las naciones someten a Israel pero en el momento que empezamos a revelar los secretos del cielo las naciones respetan a Israel porque las naciones están vinculadas al pshat e Israel está vinculado al sod entonces ¿por qué el mundo está en un caos? porque estamos en el pshat y nos salimos de ahí fíjate que fácil en cuanto las naciones empiecen a entender que Israel es el Baal a Sodot es decir es el anfitrión de los secretos del cielo todas las naciones nos van a querer porque nosotros bajaremos bendición para todos ellos pero mientras nosotros no bajemos bendición para todos ellos en su foro interno no nos van a querer ¿por qué? porque saben que no tienen bendición porque nosotros no estudiamos el Sod luego si la llegada del Mashiach solo se se declara o se manifiesta porque las naciones nos respeten si eso no está ocurriendo es porque estamos todavía muy lejos de generalizar el estudio del Sod yo no digo qué o por qué digo cuál es la mecánica la mecánica es hay Sod las naciones nos respetan hay Mashiach no hay Sod las naciones no nos respetan no hay Mashiach punto queremos el Mashiach Sod y entonces bajamos bendición para nosotros y para todas las naciones todas las naciones contentas nosotros contentos Mashiach aquí y Festín y si no hambruna del alma cuál es el cómo se dice esto la desgracia más grande que hay en la juventud de la humanidad hoy en día la depresión ¿por qué? por la hambruna del alma tú das Sod a la gente das secretos a la gente y verás cómo se les va a la depresión sí no hay preguntas micro bueno ahí me paro por hoy porque ya está bien lo has dicho muchas veces en numerosas clases pero si nos lo recuerdas mejor mucha gente que defiende que el Sod solo se estudia a partir de 40 años ¿podría repetir un poquito qué es el número 40? bueno tenéis que saber que la media de edad de hace muchos siglos era 40 años porque no había penicilina o sea que si tenían que esperar a los 40 años para empezar a estudiar la Kabbalah ya estarían todos muertos entonces los grandes genios de Kabbalah a los 12-13 años ya eran genios de Kabbalah entonces 40 aparece en la Torah muchas veces 40 días de diluvio 40 años en el desierto 40 días y 40 noches Moshe Rabbenu en el Sinaí para recibir la Torah los 40.000 alumnos de Rabia Akiva hay mucho mucho cifra 40 que aparece y 40 quiere decir y eso lo ha desvelado Rabia Brahma Bulafia de feliz memoria 40 quiere decir que es una observación que hicieron los sabios cuando vieron que el feto en el vientre de la madre a partir del día número 40 podía anunciar si iba a ser varón o hembra y poder decir si iba a ser varón o hembra quiere decir capacidad de distinguir eso llevado a los secretos de la Torah quiere decir que 40 es a partir del momento que tú eres capaz de distinguir el bien del mal porque normalmente el mal se confunde con el bien para confundirnos pero a partir del momento que hemos estudiado suficiente para saber distinguir el bien del mal hemos llegado al nivel 40 y puedes llevar al nivel 40 a los 13 años o puedes llegar al nivel 40 a los 80 años o puedes no llegar nunca al nivel 40 cuando se enseña la Kabbalah cuando ya tenemos discernimiento entre lo que está bien y lo que está mal cuando sabemos cuando es Gesed o cuando es Din en el momento que sabemos distinguir un extremo del otro ya estamos preparados para estudiar la Kabbalah eso se llama nivel 40 si lo estudias a nivel del Pshat literal dices pues tienes que esperar tener 40 años pues si tienes que esperar a tener 40 años te voy a decir que nadie estudia la Kabbalah en las leyes de gematría un 0 no vale entonces 40 sería lo mismo que 4 y en una de tus clases de hace ya bastante tiempo estabas hablando de la letra Dalet que vale 4 y que representaba Kadush Baruj Hu puede ser si 4 son las 4 letras de Yudke Vavke a partir del momento que tú has entendido que es Yudke Vavke que en realidad Yudke Vavke representa el árbol de la vida y en el árbol de la vida está la columna a la derecha la columna a la izquierda y la columna central sabes distinguir lo que es la derecha lo que es la izquierda con la columna central y la columna central está hecho Pedat perdón perdón no no está hecho de 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 las iniciales religión religioso de es alguien religioso es decir alguien que cumple con los preceptos uno de los preceptos es estudiar los secretos del cielo a partir del momento que estudias los preceptos del cielo tú ya sabes distinguir lo que es la derecha y la izquierda por eso hace falta un maestro lo primero que te va a enseñar un maestro son las virtudes y los defectos como los tienes que controlar como controlar los defectos como potenciar las virtudes a partir del momento que ya te ha dado la moralidad necesaria a partir de ese momento ya te puede enseñar la cabalá porque ya sabes distinguir el bien del mal eso se llama nivel 40 no tiene nada que ver con los 40 años más sí has comentado antes y bueno hay muchas muchas clases que nuestras oraciones van del ser humano a San Delfon San Delfon a a Nafiel creo que a Rafael a Rafael a Mijael no 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 a Nafiel y Mijael a Mijael y Mijael a Metatron a Metatron a Dios entonces si van a San Delfon ¿por qué nuestras oraciones son robadas por las fuerzas del mal? bueno hay que entender que para que las oraciones no estén robadas por las fuerzas del mal hay que ponerse el Talet ¿por qué? porque el Talet tiene unas fimias que forman un nombre de Dios que es Yud He Vav sin la G final es decir tiene Neshamah no Soresha Neshamah Neshamah y Ruach no está el cuerpo entonces cuando los ángeles ven que tú llevas un Talet los ángeles dicen este es como yo no le puedo tocar porque te asimilas con el Talet a una a un ángel entonces los ángeles no se pueden acercar pero en Mijael por ejemplo y Arvind no se pone Talet ¿cómo? en Mijael y Arvind no se pone Talet por ejemplo ¿quién? en Mijael y Arvind ¿tienes el Talet Katal? 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 bueno la mujer también tiene su Talet pero no es un Talet físico son cuatro Mitzvot que equivalen al Talet y una de ellas es la la educación de los hijos eso es muy importante otra es la Chetaka otra es la Mitzvot en fin hay una serie de cosas que la mujer tiene que tiene que hacer que equivale también a ser un ángel disculpe entonces aseguras con el Talet Katan en todas las oraciones que hacemos las oraciones llegan hasta el teléfono no son robadas ¿no? una persona que reza con el Talet o el Chit Chit no se le roba la tefila eso es novedoso para ti ¿verdad? muy interesante más preguntas recordamos que las mujeres no ponen Talet las mujeres no ponen Talet pero tienen un As Mitzvot que equivalen al Talet más sí yo quería preguntar cuando un hombre o una mujer tiene un despertar espiritual por el estudio de la Kabbalah ¿quién realmente le está infundiendo ese anhelo? ¿es Metatron? ¿es alguna entidad angélica? ¿es el propio Akadosh Barhú que te dice ahora es el momento ese despertar espiritual ¿quién infunde esa chispa? te lo voy a explicar la chispa no es quién es qué qué es ese qué es un mérito tienes que tener un mérito para tener un despertar espiritual hay que merecer tener ese despertar espiritual entonces bueno puedes tener un día un encuentro con un sadi que te hace una verajá y esa bendición ya te da un mérito o él te transmite su mérito para que tú puedas tener un despertar espiritual o algo extraordinario el pensamiento viaja nosotros hacemos aquí una meditación y en Albania se despiertan diez hemos transferido por entrelazamiento cuántico un mérito y pum despiertan con que otro en otra parte del mundo haya tenido un mérito que entre en el internet divino y que ese desde ese internet divino llueva en un colectivo todo ese colectivo se despierta entonces no es quién es qué un mérito hay que merecer tener el despertar espiritual y si no te lo tienen que transferir y si no te tienen que hacer una bendición y si no tienes que haber hecho algo extraordinario que te haya dado ese mérito bien hay otra otra duda que tengo que no he entendido muy bien cuando hablabas de Bereshit para Elohim pues Eta Shomai Betarets entonces Elohim representaba el la naturaleza la naturaleza y después las otras palabras Eta Shomai Betarets era Yuki Barkei no Aleph G. Ravke Aleph perdón Aleph Aleph G. Ravke el Dat entonces vale es que yo creo que había entendido después Yuki Barkei y es Aleph no, no Aleph G. Ravke despierta el Yud K. Ravke Más preguntas a ver y acabamos con las preguntas En los juicios se habla continuamente de sacrificar un toro ¿por qué específicamente un toro? la palabra toro ¿qué significa? Bueno tenéis que entender que hay animales que tienen la incapacidad de plantearse la existencia de Dios tú intenta explicarle la existencia de Dios a una vaca inténtalo pero con dibujos y con todo no lo va a entender pues esa incapacidad es lo que hay que sacrificar esa parte animal porque la vaca que hace que hace come hierba y da leche ¿no? el toro es que no da ni la leche entonces estamos sacrificando esa parte animal que es que da cero espiritualidad ese es el código no es un toro es el código lo que representa a ver yo esto no sé si peco de desconocimiento pero he visto en muchas ocasiones que al león se le relaciona con el pueblo de Israel ¿eso es así? sí ¿y cuál es ese es que el león se dice a Arie que es la numerología 72 en realidad es más que 72 es el símbolo de 72 nombres más volviendo a la pregunta que ha hecho Pierre sobre los animales los animales comentamos en la clase anterior que eran reencarnaciones de seres humanos entonces si hay una reencarnación un animal y se sacrifica sacrificamos también esa esa reencarnación de esa persona que está sí pero eso estamos hablando de un sacrificio para comer no estamos hablando de un sacrificio en el templo porque me haréis un templo habitaré en ellos el templo somos nosotros no estamos hablando del mismo sacrificio una cosa es matar una vaca para comerla y comer kosher y darle a esa energía un nivel superior y otra cosa es lo que estaba pasando en el templo son dos cosas diferentes muy bien acabamos por hoy bueno vamos a meditar el nombre Aleph Yud Ain está en el salmo 18 versículo 47 su aplicación es tener poder sobre el tiempo el versículo dice viva Hashem y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación en las dos últimas palabras aparece Aleph Yud Ain aquí lo tenemos aquí es donde el Rey David escondió esas letras y vamos a meditar entonces ponemos los pies en paralelos en el suelo ¿para qué sirve? para tener control sobre el tiempo ¿para qué sirve tener control sobre el tiempo? ¿qué quiere decir eso? pues mira hay veces que el tiempo va muy deprisa hay veces que el tiempo va muy lento hay veces que necesitas más tiempo a veces tienes una prisa y quieres acabar una lección pues tienes control sobre el tiempo el tiempo se puede dilatar o se puede comprimir depende para qué bien respiramos tres veces profundamente los pies paralelos en el suelo las manos palmas boca arriba suelo rodillas inspiramos por la nariz exhalamos por la boca tres veces profundamente nos vemos dentro de una estrella de color oro de muy gran tamaño grande como un planeta enfrente de nosotros hay otra estrella David de color oro y vamos a llamar las letras e iluminarlas llamamos la letra Aleph y la iluminamos llamamos la letra Yud la iluminamos llamamos la letra Ain la iluminamos ahora juntamos todas las llamas en una sola llama central que sale por el pico superior de la estrella David que actúa de pantalla es atraída por la estrella David donde estamos nosotros hospedados y va entrando en nuestro cráneo ilumina el cerebro baja el corazón ilumina el corazón baja el hígado ilumina el corazón sube al corazón sube al cerebro baja el corazón baja el hígado ilumina el hígado vuelve a subir al corazón ilumina el corazón sube al cerebro ilumina el cerebro baja el corazón sube al cerebro corazón cerebro corazón cerebro corazón cerebro corazón cerebro corazón cerebro expulsamos esta luz por el cráneo y se forma una nube de luz encima de nosotros que se descompone en chispas de luz que van a imantar nuestra aura ahora nos ponemos en círculo y ponemos la tierra en el medio y vamos a proyectar esta luz a través de nuestro tercer ojo como una luz violeta que va a imantar la tierra a través de su aura proyectamos luz violeta sobre la aura de la tierra dando instrucción a este nombre de que ya ha llegado el tiempo del Mashiach y vemos toda la humanidad esperanzada en que acaba este caos ahora mismo hay un caos en la tierra que es el coronavirus y esta luz violeta que envuelve la tierra va a iluminar a los sabios en encontrar una vacuna inmediata veréis un resultado inmediato sobre el descubrimiento de la vacuna salvando miles y miles de vidas ahora baja metatrón sandal y masía podéis hablar libremente con ellos o la vacuna que habrá Gracias. Ahora respiramos tres veces profundamente. Y abrimos los ojos. Muy bien, pues a ver lo que habéis visto. Micro. Pues yo he visto como la rueda de un carro en color oro y he escuchado la palabra Ben David. Vale. Bueno, yo lo que he visto ha sido la tierra y dos manos y una como que la cogía y otra como que la estaba acariciando. Y así como cuando se hace a ser un niño pequeño y eso. Yo he visto que todas las personas de la tierra cuando empezamos a luz se convertían en llamas, era una llama. Todas, 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 todas las personas. Yo he visto que hay mucha reticencia para que se consiguiera el resultado de la meditación. Sin embargo, con la ayuda de Metatron, Sandalfón y Mashia, lo que había reticencias para la llegada del Mashia. Pero Metatron, Sandalfón y Mashia, el mismo, ayudaron para que se consiguiera. Y eso dio una enorme tranquilidad en el corazón para todos. Yo vi al planeta Tierra como que fuera en el espacio, como una especie de fondo violeta, pero delante de lo que sería el shade de la tierra, una torre dorada, una torre de tres niveles dorada, tapando, si se quiere, parcialmente la imagen de la tierra. Yo vi que todos alrededor de la tierra estábamos mandando flores, flores violeta a la tierra, pero como las flores que estamos viendo de momento porque empieza la primavera, esas flores y la tierra estaba llena de flores y la gente jugaba con las flores y muy feliz. Yo hay dos cosas. Primero vi un poco la distorsión del tiempo, pues también por cómo dirigiste esta vez la meditación, que bajaste dos veces al hígado en vez de una. Yo creo que ha sido un lapsus, pero... No ha sido un lapsus. Ha sido intencionado. Y dije, aquí hay que darle más fuerza a la parte de abajo, bueno, eso por un lado. Y luego lo de coronavirus, estaba conectado con la palabra corona. Me decían que la corona de los secretos de la Torá es lo que podía salvar a lo que es lo malo. Pues nada, yo he visto a Metatron con un tubo de ensayo diciendo, aquí está la vacuna, aquí está todo. Así que bajaba ahí con el tubito de ensayo, con su vacuna ya preparadita. Bueno, o sea que dentro de unos días... Dentro de unos días aparecerá que ya han encontrado la vacuna. Y nos diríamos, ah, era eso. Era eso. Nos la trajo Metatron al mundo. Muy bien. Gracias a la curación para muchos. Hazak Baruch.